Ya estamos, no escucho la máquina Si, eso bien, britanos, celtas Uy, yo soy celtas, bien Uy, su merced de britanos y caballos Uy, quedó una chimba, weón Quedó re bien, quedó re bien No, no, pero quedó re bien, weón Nos quedó de cada tipo uno Uff, mucho mejor para mí Que sabe que me gusta de esto Que acá sí le puedo empezar a atacar, brin Ready, your gatherer, yay Mandatum, gatherer Greeten, yay, equillen Bolden, yay, mandatum Oye, esos, esos polacos son muy buenos, weón Tienen la corona, hace que la caballería no gaste tanto oro, weón Claro que solo llega a caballeros No llega a paladín Creo que eso ya sería una super mega violación, pero Danilo me escucha, no le pido que converse, pero hágame un ruido para saber si está ahí No, sí, 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 no, yo sé, yo sé, pero Yo sé, pero solo hágame un ruido que no sé si se pierde la La, eso, eh Diga, en un momento la tendremos Seguimos trabajando con usted Es que yo no sé usted cómo hace para moverse tan rápido al principio, weón Ni Giovanni, yo no entiendo cómo hace y me dedico a hacer comida o me dedico, pero Es que al principio a mí me cuesta mucho ¿Con qué? ¿Dos? Está bien que yo le acabo de matar al caballo, Giovanni, o sea que Giovanni está al lado mío Es que yo le acabo de matar al caballo, ¿no? ¿Y? ¿Bolden? ¿Mandatum? ¿Chopper? ¿Y? ¿Hunter? ¿Greetan? ¿Gather heres? ¿Greetan? ¿Mandatum? ¿Gather heres? ¿Greetan? ¿Correct. ¿Gather heres? ¿Y? ¿Bolden? ¿Mandatum? ¿Bolden? ¿Greetan? ¿Gather heres? ¿Y? ¿Y? ¿Mandatum? ¿Y? ¿Hunter? 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 ¿Greetan? ¿Bolden? ¿Ready? ¿Gather heres? ¿Greetan? ¿Gather heres? ¿Y? ¿Mandatum? ¿Cuál otro? Ah, ok. Si, el que vio antes. Ah, hijo de puta, la cagué. Ay, ni mierda. No me falta ni mierda. ¿Val? Ay, que le voy a... Uy, Pacho, pasó rápido también. Estoy contra Pacho. Giovanni está en el medio. ¡Gracias! 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 la maquinita del amor 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 ¿Lo quería? Ataca al jugador 2 No, es 32 Ah, marica, me llegó Giovanni otra vez Ah, este Giovanni es un chico de puta Pero uno tiene que defender a sus amigos Pero marica se pone Comida, por favor Se me ha mentido acá, el hijo de puta Freddy Ich willen Ich willen Ich willen Ich willen Ich will ¿Qué sugiere que no está jugando o algo así? Ich willen Ah Ah, está haciéndome castillo ahora acá Ah, bueno, usted le está entrando a Giovanni, ¿cierto? es y y y y y bu o y ¿Con qué es? ¡Ay! ¡Me llegó otra vez! Comida, por favor Ataca al jugador 3 Crea más aldeanos ¡Ay no! ¡Sesanta y tres, hijo de puta! ¡Ataca! Creo que va para allá No mucho, es como unos diez ¿Cómo es que ataca este marica? ¿Sesenta y uno? Si es con sesenta o es con los treinta ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Batao! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Batao! 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 ¡Yay! 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 ¡Batao! ¡Ahora ataca a un enemigo! ¡Yay! 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 ¡Batao! ¡Batao! ¡Yay! ¡Batao! ¡Batao! ¿Con cuál de los dos comandos es que ataca? Bueno, ahora no ataco la loca esta ¡Batao! 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 ¡Ey! ¡ Aw my gosh! ¡Batao! ¡Form places! ¡Batao! ¡Batao! Me están haciendo dos castillos acá. Danilo ayúdeme, porfa, acá. Ah, bueno, bueno. No, es que me están haciendo dos castillos acá, feo. ¡Mandatum! 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 ¡Ready! ¡Bolden! ¡Mandatum! ¡Yes! ¡Fatal! Me detienen espero oral, weón. Eh, voy a otra vez. ¡Mandatum! 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 Pero ¿por qué me ataca solo a mi stick, wey? ¡Puntan! Comida, por favor. ¡Mandatum! 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 No, es que entre los dos me tienen... me están dando los dos, weón. ¡Fatal! ¡Mandatum! y se rindió marica marica sufrí mucho si 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 marica claro que vaya en el mundo a mi Danilo no me dejó subir ¿qué pasó Eduardo? ¿qué pasó? casi que no no Danilo Danilo me metió el pene duro bueno ahí se va la invitación ay bueno si ya hágalo ver peor de lo que si 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 dale que ya los invité pero a ver si ahí está bien ¿cierto? es que si 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 ahí está y si ahí está y si a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.